Como comúnmente y dulcemente sueles decir El mar Es decir El mar Es decir ¿De dónde vienen esos cantores? ¿De dónde vienen? Dímelo ya ¿De dónde vienen esos cantores? ¿De dónde vienen? Dímelo ya Vienen del mar ¿De dónde vienen esos cantores? ¿De dónde vienen? Dímelo ya ¿De dónde vienen esos cantores? ¿De dónde vienen? Dímelo ya Si lo sé Vienen del mar Del profundo mar Vienen Vienen del mar Del mar El 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 mar Gracias. Gracias.